Todo el pueblo sepa que gracias a estos hombres que estamos defendiendo con este acto un gobernador ahorita está en la cárcel Jesús Reina está en la cárcel ¿Por qué? Por haber sido corrupto por haber sido vinculado, por estar vinculado con el crimen organizado El hijo también, el hijo de Fausto Figueroa Fausto Gallego Figueroa, alias El Gerber también está encarcelado Y así también varios criminales han caído han caído en la cárcel La intención de los autodefensas no era levantarse en armas ni generar un ejército regular ni mucho menos No, es gente común y corriente, sencilla, simple Muchos de los padres le tuvieron que decir a sus hijos Hijo mío, te amo Pero tienes que agarrar ese fusil para ir a defendernos Y tuvo que levantarse el muchacho y ir a hacer guardias y estar participando en las diferentes trincheras de las autodefensas Es un movimiento ciudadano consciente apegado a la ley porque cuando el gobierno no cumple con su mandato que establece el artículo 21 constitucional de brindar seguridad el pueblo tiene también el derecho de hacerlo ¿Por qué? Si no, entonces no vamos a permitir de ninguna manera que violenten la casa que violenten a la familia a la gente No, 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 no No, 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 no